Hace unas semanitas que empezamos con aumentos de casos de enfermedades respiratorias, principalmente influenza, influenza A, influenza B. En la última semana se vio un pequeño aumento del número de casos de COVID, no tan grande en lo que es nuestra provincia, sí en las provincias de Buenos Aires y en Capital se ha observado como más el aumento en cuanto a números. Es una situación que nos alerta, entre comillas, ¿por qué? Porque, bueno, con tema de COVID se viene haciendo una vigilancia exhaustiva, en ningún momento ha cesado la vigilancia, pero sí, nos llama un poco la atención, nos hace estar atentos, pero no es alarmante por el momento, ¿sí? En cuanto a la estrategia de vigilancia, es importante aclarar que es muy diferente al año pasado o cuando estábamos en las etapas más complicadas de la pandemia, porque hoy se vigilan todas las patologías respiratorias en su conjunto, ¿sí? Tanto influenza como COVID, como virus incisial y demás patologías respiratorias. ¿Esto qué hace? Que las personas que tienen síntomas, cuando se acercan al establecimiento de salud, en algunos casos se hace un testeo a lo que es pacientes ambulatorios. Nosotros en nuestra provincia tenemos los nodos UMAS, que son las unidades monitoreoambulatorios que se testean. Tanto en el ACUÑA, en el CAPSACUÑA, en el Hospital San Juan, como en el INEP, se testean a todas las personas que tienen síntomas compatibles por COVID. Se le hace un test rápido, se ve si da positivo o negativo, y al número de esa población, a su vez, se le hace PCR para ver si tiene influenza o virus incisial, ¿sí? Entonces, de esta manera se abordan todas las patologías respiratorias y vamos monitoreando qué es lo que está circulando en la población ambulatoria. Donde sí se es más estricto con los pacientes internados, que son pacientes que están más complicados, ya sean moderados o graves, ¿sí? Ahí se testean a todos los pacientes que requieren un nivel de internación para ver cuál es la condición o qué es la sintomatología respiratoria que se debe, ya sea COVID, a influenza, a virus incisial o a algún otro virus, digamos, respiratorio. Hoy lo que es internación está muy estable, no hay ninguna complicación, la alerta un poco más se da en el sentido que, como estamos en circulación de virus de influenza, esta tendencia de aumentos por el momento tranquilos, digamos, en cuanto a COVID, pero nos hace estar alerta porque uno piensa que si de repente tengo circulación tanto de influenza A y B como de COVID, puede llegar a complicar un poquito el sistema de salud o la atención. Pero, bueno, tenemos la herramienta fundamental que son las vacunas, tanto para gripe como para COVID, que es lo que un poco nos tranquiliza y es hacia donde se apunta. ¿Qué se le recomienda a la gente? Por ejemplo, sabemos que el uso del barbijo está estipulado que se use dentro de los ámbitos de salud, hospitales, este tipo de lugares. ¿Qué es lo que más se le recomienda a la gente? Muy bien, bueno, esa resolución, que fue la última actualización que hubo en la provincia, que es obligatorio en los ámbitos sanitarios el uso de barbijo, no así en otros ámbitos, la recomendación sigue de la misma manera, la obligatoriedad en los espacios, digamos, donde hay atención, algún nivel de atención de salud. Y lo que sí se hace es una recomendación fuerte en los que son pacientes sintomáticos, cualquier persona que tiene algún tipo de síntoma respiratorio, se recomienda fuertemente el uso de barbijo para disminuir, digamos, esta transmisibilidad. Sobre todo si van a estar en espacios cerrados, sobre todo si van a estar en contacto con las poblaciones de riesgo, que son las personas que tienen factores de riesgo, los mayores de 50 años, que todos ya conocemos quiénes son las personas más vulnerables y a quienes debemos proteger. Entonces, estas recomendaciones son importantes, tener en cuenta, tomarlas, porque nos va a permitir, en cierta forma, bajar el nivel de transmisión.